¡Viene el tiro de esquina, se está a la derecha! ¡Punto del penal! ¡Quería de la que golpea la cabeza, el Iker Abreu, el Ico, que va a la derecha! ¡Tiro! ¡Val de Central! ¡Gol! ¡De Rosario Central, de Sebastián Abreu! ¡Gol! ¡El del canalla de Abreu! ¡De Rosario Central! ¡El centro en primera instancia que le pudo ser conectado! ¡Llegó a la deriva! ¡Y Sebastián Washington Abreu le dio con pierna derecha para acomodarla bajo el manto de Iles Blancos! ¡Cuando se cumplen 15 minutos del primer tiempo! ¡Son las luchas por la gente desbrozando la maleza! ¡Son los brazos agitándose desde que nace la aurora! ¡Los sentimientos pretéritos! ¡Los amores canallas! ¡Brillantes pañuelos! ¡En San Juan! ¡Gan a Rosario Central 1-0 sobre Argentino Junior! ¡Sebastián Washington Abreu! ¡Cazaca número 13! ¡Le puso el techo y la firma! Confunción perfecta, o imperfecta según como se lo mire. Para el mérito de quien ataca y para el error garrafal de quien defiende. Si hay un jugador para marcar en la pelota detenida, cuando llega por arriba al área en Rosario Central, lo saben todos. Es Abreu. Bueno, la inteligencia del uruguayo para salir del lugar donde estaban muchos de los futbolistas dentro del área. Y después del primer cabezazo, jugando además con el offside, pero siguiendo atentamente la línea, está habilitado Abreu. Recibe, le queda incómoda cuando la detiene, aún así, después de bajarla con la cabeza, logra meter el rechazo para vencer a Gavarini desde una posición muy cercana. Demasiado solo Abreu dentro del área. Así lo paga Argentino, así lo gana Central. Tiro libre para Rosario Central, tres cuartos de Cancia, sector izquierdo, le va a pegar con pierna derecha barrientos. Viene el envío, primer caño a esa altura, pero en la media luna. Le volvió Zapata sin saltar, con un vuelto de cabeza. Le caiga delgado, continúa el juego, la banda derecha se equivocó. La entrega fue mala, y entonces se viene a Argentina, subió con un cerramírez, lo tiene a Riquelme, entrega más a Riquelme, afuera del área, le puede pegar desde allí, enganchó, tira un caño que no prospera. Cuando la maniobra pedía, reclamaba el juego a la banda surla, la tira Rosario Central nuevamente. Centraliza con la entrega para Valencia, con ese parzón de Parniel. Mano a mano con el arquero, Franco, 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 gol, 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 gol de Central. ¡Gol! ¡De Rosario Central, de Franco Daniel! ¡Gol! ¡Gol del canallo de Franco Daniel, del equipo de Miguel Ángel Ruso, la pared y el pase definitivo de Valencia! Puse cara a cara el chiquitín que lo queda, no hago qué hacer para él, arquero del viso de la paternal. Franco Daniel se acomodó, lo midió ahí bajo el manto de hilo, Franco la colocó. ¡Cuándo nos acercamos a los ocho minutos del segundo tiempo! ¡Peso a la red que se adueña de la noche por un instante! La piel de color moreno, el pelo color carbón. Y en lo oscuro del pecho, los recuerdo, a UBI azul el corazón. ¡Gan Rosario Central sobre argentinos, un los dos a cero! ¡Franco Daniel, casaca número 22! ¡Le puso el cese y la firma! Bueno, estaba al caer esto, por cómo estaba marcando argentinos, por cómo cuando salía, cuando marcaba en ataque, dejaba a estos espacios. Y habíamos advertido que en una contra, Central era muy rápido, muy simple y a la vez muy eficaz. Le faltaba acertar en el último toque, ese último toque que recibió Franco Daniel con un tiempo y un espacio enorme para poder arrancar y después decidir ante la salida de la arquera. ¡Buen tiro de esquina! Igual le había pegado Malmusto, no piense que el relator le está mintiendo. ¡16! Son los minutos del segundo tiempo, hay tiro de esquina que pertenece al Cana, ya triunfa el equipo de Miguel Ángel Ruso, 2 a 0. Sobre argentinos juniors y de esta manera se acomoda en la definición de la Copa Argentina. Le va a pegar el de la número 8, Fernando Barrientos, pierna diestra, sector derecho en el ataque. Allí donde en el área aparece Donati, allí donde la va a ir a pelear en las alturas José Valencia. Buena distancia, va a abrir con pierna derecha, viene en centro, va a pasar, golpe de cabeza, aquí está, gol central. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rosario central, viene en centro Donati! ¡Gol! ¡Soltanaya! ¡Soltanaya! ¡Gol de Rosario central! ¡El centro con un teledricido! ¡Directamente al pie derecho de Alejandro Balanti! ¡Apenas se elevó! ¡Se llenó el botín diestro del férico! ¡Redonda bajo el manto de hilos blancos cuando se cumplen 17 minutos del segundo tiempo! ¡Hablan sus calles! ¡Canta rollito! ¡Los sueños detrás de la conquista! ¡Las ilusiones persiguiendo sonrisas! ¡Rosa Gasario es quien grita dibujando otra alegría! ¡Gana Rosario central el 3-0 sobre Argentinos Juniors! ¡Alejandro Donati! ¡Casaca número 2! ¡Le puso el sello y la firma! ¡Gol de Rosario central el 3-0 sobre Argentinos Juniors! ¡Gol de Rosario central el 3-0 sobre Argentinos Juniors! ¡Demasiadas concesiones las que entrega Argentinos Juniors para un Rosario central que se sentó en la mesa para degustar el plato que mejor le sirven! Dos goles de pelota parada, uno de contra, con demasiados espacios para usar, usufructuar, disfrutar y hacer efectivo. Esta es la palabra que define a Rosario central sin duda. Había hablado de intensidad, bueno, ahora súmele efectividad. Llegó pocas veces Rosario central, pero tiene 3 goles. 35 minutos del segundo tiempo, viene Zapata en favor del bicho de la Paternal. Y gana Rosario central por 3-0. Zapata a la derecha con Alman 2. Alman 2 en el mano a mano, tira un caño que no tiene un buen final. Porque pierde la tenencia, recupera central, juega Valencia, porta para Musto. El paso profundo para que corra el propio Musto. Cerca lo tira Correa, Musto cara a cara con el arterio, está entrego para Correa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol caralla! ¡Gol caralla, gol de Rosario central! ¡Gol de Javier Correa! La entrega otra vez, fue larga. Hubo Rosario central con los límites de Argentina y Junior. Musto se encontró con Correa. ¡Gol rojo! Cierra la alfombra de hierbas para como agarrado fue el manto de hilos blancos. Nada que hacer para el arquivestera. ¡Gol! Un complemento, un gigante reventando un corazón, un pueblo pecho a pecho hacia la celebración. Consultándose en los pasillos de la historia, donde irás ilusión, donde irás a ocultar el amor. Le gana Rosario central por 4 a 0 sobre Argentina. ¡Gol! 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 Las imágenes son por demás elocuentes De que él y su mirada fijada en el vacío justamente Como no queriendo reaccionar, como no sabiendo cómo interpretar esto que acaba de suceder Su argentino acaba de ser apabullado por Rosario Central Con autoridad finalista de este certamen La figura de Musco se agrandó notoriamente en el segundo tiempo Corrió desde el minuto cero hasta el noventa de la misma forma Y un claro ejemplo fue justamente esa última acción En la que Central salió por enésima vez de contraataque Buen pase para el cinco Lujo para dejarlo de taco después con una asistencia solito a Encina Que solo tuvo que acelerar ingresando solo al área Y esperando un momento indicado para definir ante la salida del pobre Ojeda Argentino se va con la cabeza gacha Y Rosario Central absolutamente envalentonado Casi en su mejor versión De cara a lo que será la final de la próxima semana Frente a Huracán Viviste la emoción del fútbol Con los venazos de Juan Tazler